para ver Susana Satt, periodista de aquí de la Ciudad de la Banda Mañana es nuestro día Así es Mañana es Día del Periodista y elegimos siempre a gente de aquí de la Ciudad de la Banda para destacar para destacar su labor en cualquier actividad que tenga y en este caso viene al pelo, digamos, porque es el Día del Periodista Vos estás trabajando actualmente en Radio Nacional Así es de Santiago del Estero pero anteriormente has tenido otros trabajos pero tu carrera no empieza aquí en la Banda ni en Santiago, sino que comienza en Córdoba, ¿no? Así es, así es Bueno, yo termino la secundaria me voy a estudiar a Córdoba he estudiado periodismo y locución allí y bueno, después que me recibo me quedo trabajando trabajé en el B2 con Jorge Aztekeli después como hacía espectáculo y después hacía la co-conducción con él después tenía un programa hacía la producción por un programa que era para todas las mamás embarazadas mujeres embarazadas y después hacía la producción para otro programa también de Canal 10 que era nivel 1 en ese entonces bueno, ahí he estado trabajando también casi dos años prácticamente como cuando uno se recibe y no teníamos un sueldo fijo era todo por publicidad si no vendía publicidad no había plata entonces dije, no, 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 o sea amo mi profesión pero, o sea, quería ver algo o sea, algo que me redictúe más mis viejos siempre me han ayudado a pagar el departamento pagar mis gastos y todo pero yo hacía tres años que había o sea, me había recibido había hecho bien la carrera a los tres años después estaba trabajando pero tenía que hacer telemarketing en Córdoba es muy común eso hacer telemarketing llamar a las personas para que me ofreces un producto o un servicio y con eso podía tener algo para mis gastos pero ya estaba más grande no tenía ganas de hacer eso solamente, digamos quería otros tipos de ingresos entonces me reencuentro con una compañera de la facultad y ella quería poner un instituto de capacitación laboral en Jujuy y yo nunca había ido a Jujuy y lo llamo a mi papi y le digo escúchame papi mirá, hay esta propuesta parece que está bueno los números salen redonditos ha sido la peor inversión de nuestra vida porque así como hemos invertido nunca pudimos recuperar absolutamente nada estuve dos años en Jujuy provincia que adoro he conocido mucha gente muy linda tengo mucha familia allá le digo adoptiva pusimos el instituto de capacitación laboral durante dos años pero bueno, económicamente no nos ha ido muy bien y paralelamente estaba haciendo un programa de tele ahí en Perico que es una ciudad que está pegadito a San Salvador de Jujuy también tenía que hacer algo de lo mío porque tenía que hacerlo porque amo hacer lo mío entonces de ahí digo bueno, voy a ir a Buenos Aires quería ir a Buenos Aires ya tenía todo programado para ir a Buenos Aires pero nace mi sobrina Melanie que este año ha cumplido 15 años y dije me enamoré perdidamente dije no me quedo aquí en Santiago y bueno me quedé aquí en Santiago empecé a repartir currículum por todos lados y empecé a trabajar en Radioactivo un tiempito muy cortito con Dani Verón muy muy cortito porque ahí nomás automáticamente me sale en Radio Panorama y es ahí donde los conozco a ustedes Carlos Toledo María Elizondo que está filmando colega también los conozco a ustedes que ustedes me han ayudado muchísimo porque yo no tenía ni idea de lo que era ser móvil no sabía que era es más cuando Rogelio Yacur me dice para ser móvil le dije o sea lo hacemos yo no tengo idea jamás hice móvil entonces llegué a aquella banda los conozco a ustedes la conozco a Nene Grande de Manfred que la adoro Nene ella me armó toda una agenda con quien podía hablar con quien sí con quien no nunca había ido a una sesión de consejos del consejo deliberante ustedes me ayudaban muchísimo y bueno entonces ahí empecé a contactarme con gente empecé a ver cómo era el tema del móvil trabajaba para Panorama haciendo aquí en la banda y después empecé a hacer móvil en Santiago también y ahí me llaman de Canal 7 Marcelo Zapata es que ven de Canal 7 para que haga buen día Santiago con Pancho Parabajal entonces ah y quien me enseñó también a hacer móvil asensas en la ciudad capital Alejandro Esperguín que también le mando un beso muy grande que él es el que me enseñaba toda la movida de allá de la ciudad capital y bueno ahí empecé a conocer un montón de gente también siempre me rodeo de muy buena gente muy buenos colegas que si no sabíamos nada bueno ustedes también han hecho móvil lo siguen haciéndose el tema de andar en la calle y demás entonces por ahí te podés contactar con gente que no es muy buena colegas que no son buenos y otros que si he tenido la bendición de rodearme como muy buena gente que hasta el día de hoy son amigos míos también y amigas y entonces hacía Buen día Santiago en Canal 7 con Pancho Carabajal de 7-8 de la mañana y hacía móvil en Panorama en la ciudad capital y después a la tarde hacía los flashes informativas con Laurita Robato y Roberto Ayala así que bueno estuve laburando ahí bastante tiempo en Panorama después nacieron mis hijos y los tuve en Córdoba que han estado bueno han nacido prematuros de 500 gramos graves en Córdoba volvimos a Santiago ya después de 3 meses y medio gracias a Dios mis chicos ya también ya tienen 11 años estamos jugando a Ludo jugamos a Ludo en esta pandemia en esta cuarentena y me salió para empezar a trabajar en Radio Nacional ya hace 11 años que estoy en Radio Nacional feliz de la vida hago ahí un programa con Luciana Luchini colega y amiga también estamos ahí en Nacional y hace 6 años que estoy haciendo un programa que también adoro hacer en Canal 14 Etic que es para toda mujer ahora estabas haciendo también un programa de música también ahí en Canal 14 Etic como para toda mujer va de diciembre marzo o abril hasta diciembre entonces lo que es enero y febrero aprovechábamos para hacer un programa más tranqui más light digamos todo de música ¿dónde te sientes más cómoda? ¿haciendo radio? las dos cosas me gustan las dos cosas me encantan si me dirían tienes que elegir radio tele las dos cosas o sea amo hacer las dos cosas no sé no sé la verdad que es como que van de la mano tanto la radio como la tele mirá que estaba mucho tiempo sin hacer tele ¿no? cuando hacía radio y era necesitaba hacer un poco de tele también necesitaba hacerlo me gusta mucho ¿qué te gusta más? ¿la producción? ¿la conducción? la conducción la conducción en el programa de tele hago la producción y la conducción me encargo yo de las dos cosas o sea el disco que quiero hacer tengo Roddy Filas es el que me llama Rodolfo Filas es el gerente de Canal 14 de TIC la parte de la de todo lo que es la parte de producción y él me da una libertad amplia para que yo maneje el programa como a mí me guste o sea los temas que quiera que quiera tocarlos o sea no hay ningún problema en ese sentido porque hago yo la producción y en la radio también tenemos gracias a Dios podemos hablar de cualquier tema en Radio Nacional pero ahí ya tengo una productora tenemos una productora que es Pelusa Bustamante Mónica Paradelo que bueno con ellas trabajamos conjuntamente en la radio trabajamos conjuntamente están las productoras y nosotras que aportamos también ¿vos cómo te defines? ¿como periodista o como locutora? soy las dos cosas porque estudié las dos carreras periodismo y locución cuando voy a Córdoba iba a estudiar comunicación social estábamos en el shopping dando vueltas con mis papis que me veo inscribir justamente para comunicación social y escucho la voz de una locutora impresionante en un radio shopping entonces le digo vamos a averiguarnos en dónde está esta mujer que tiene esa voz bárbara tenía 17 años yo vamos y me pongo en contacto con la chica de ahí con la locutora y me dice que se había estudiado en la escuela de Pérez Gaudio un periodista muy conocido que es el fundador del colegio universitario Obispo 3 de Sanabria en Córdoba entonces bueno la comunicación social era la nacional no había que pagar la otra era privada había que pagar en las dos carreras me acuerdo que yo estaba así re bajoneada pero no les quería decir a mis viejos que en realidad eso es lo que a mí siempre me había gustado el tema de la locución la conducción eso cuando nace cuando nace esa vocación desde chiquita a mí me llamaban yo tenía 6 años 7 años estaba en segundo grado de la escuela Mario Yáquez de aquí de la banda mi señorita era la señorita reina y teníamos que leer me acuerdo sobre Cristóbal Colón y teníamos que leerlo y yo de tanto de tanto leerlo no me lo aprendí de memoria entonces los dije de memoria las señoritas no querían me paré al frente y los dije de memoria y eso fue algo que me encantó estar al frente comunicar contar y que todos me aplaudan porque hay gente que más vive mi perfil bajo a Dielo por ejemplo a mí no a mí me gusta el tema de la exposición de hacer cámaras pero al frente de la cámara aparte de estar detrás eso me encantó hablabas de que te gusta comunicar sí ¿cuál ha sido el tema más difícil en estos años de trayectoria que tienes que te ha costado comunicar ya sea en radio haciendo móvil o delante de una cámara de televisión? en móvil a mí lo que me ha marcado mucho ha sido el tema ¿te acuerdas del autocuartelamiento aquí en Santiago? sí estaba trabajando para Panorama y el hecho de tenemos que cubrir a mí me tocó cubrir el hospital regional en ese momento entonces era ver cómo llegaban los heridos algunos con vida otros sin vida tener que informar eso ver los familiares que estaban esperando para saber cuál era el resultado o el diagnóstico de las personas de las personas que estaban ingresando y ver cómo a una madre les decían que había fallecido otra que había que esperar eso ha sido muy 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 complicado eso me choqueó muchísimo y después otro caso aquí en la banda donde yo estaba en contacto con una mamá que el hijo había desaparecido un día domingo y no sabían qué es lo que había pasado y existía la posibilidad de que se haya caído el canal y haya fallecido ahogado y me acuerdo que yo la llamaba por teléfono para preguntarle y ella me llamaba que no tenían novedades estuvimos tres días así hasta que un día me llama y me dice no la llamo yo por teléfono y me dice que lloraba lloraba pero qué pasó le dije yo me dice no se murió se murió ay ahí tuve o sea corté el teléfono porque yo me largué a llorar era una cosa también que me afectó muchísimo me afectó muchísimo me acuerdo que una vez me dijeron que como periodista no me tenía que involucrar que no me tenía que involucrar con las personas con los hechos en sí yo dije el día que no me involucre con lo que está pasando dejo de ser periodista porque primero somos personas después somos periodistas es lo que se dice empatía exactamente totalmente vos sabes que bueno sabes que lo que trabajamos en los medios de comunicación siempre respondemos a un jefe sí pero más y siendo autocrítico siendo autocrítico vos cómo observas a los periodistas aquí en Santiago en cuanto a su manera de comunicar en cuanto a su manera de de enfocar una nota o una noticia siendo autocrítico más allá de que respondemos sí o sí a un jefe pero vos cómo lo ves siendo un poco crítica me parece que en estos tiempos del día de periodistas también tenemos que ser un poco críticos hacia nosotros mismos digo y bueno el tema es así Carlitos hay distintos tipos de periodistas están los periodistas que se conforman con ir con el micrófono y que los otros hagan las preguntas sí hay otros periodistas que le buscan la quinta pata al gato sí como que le buscan la vuelta para que la nota sea más chica para que pueda sacar muchas cosas para que el digamos el oyente sí el público pueda conocer más acerca de esa persona o de la información todo o sea hay distintos tipos de periodistas como en todas las calleras y el tema de jefes y demás y es como en todos lados por ahí hay alguna bajada de línea de esto se puede hablar de esto no se puede hablar yo creo que eso pasa no solamente aquí en Santiago sino en todos lados o sea sabemos qué temas se pueden hablar qué temas no se pueden hablar o qué temas podemos hablar y cómo lo vamos a hablar a ese tema sí es una realidad que nos pasa absolutamente o sea o que me ha pasado alguna vez o que también nos puede llegar a pasar el tema de la libertad de expresión que por ahí hablamos de que puede llegar no podemos expresarnos como uno por ahí quiere en mi caso gracias a Dios yo estoy trabajando en Radio Nacional que es una radio digamos en la que se escucha mucho a lo que dice el oyente yo como periodista me encargo de informar yo informo lo que está pasando y el oyente puede llamar y puede expresar sus ideas puede decir lo que quiera más allá de la ideología política que tenga y qué sé yo y el oyente puede hablar yo como periodista puede informar tratando siempre de ser objetivo tratando siempre de ser objetivo hablábamos fuera de cámara digamos hablábamos del tema de este de la pandemia y cómo nosotros como periodista nos hemos tenido que ir adecuando a una situación por una cuestión generacional nueva una experiencia nueva porque yo hace casi 20 años que ejerzo no he estado en otras en otras cosas pero esto ha sido una experiencia nueva cómo has trabajado vos la verdad que es profesionalmente ¿no? sí, sí, sí en el tema mira por ejemplo en el tema de la radio con esto del aislamiento del tema de la distancia social y demás bueno, como te decía yo en la radio estoy con una compañera una colega con Luciana no estamos trabajando las dos en el mismo estudio ¿sí? por una cuestión de la distancia nos turnamos directamente para trabajar una va un día otra va otro día y cuando, por ejemplo hoy, este lunes le toca a ella ir a la radio yo salgo al aire desde casa ¿sí? el martes tengo que ir yo a la radio ella sale al aire desde su casa otros compañeros están trabajando desde sus casas también es una experiencia que uno nunca se hubiese imaginado que nos podría llevar a pasar el tema del programa de tele yo tengo mi estudio tengo un living y siempre llevaba un programa en vivo llevaba un entrevistado este año todo es a través o sea, desde que se arrancó el tema de la pandemia todo es a través del Zoom es la aplicación que estamos utilizando entonces yo directamente me ponen en contacto con el entrevistado días previos y le digo mirá, a las 3 de la tarde te voy a llamar ¿te parece? vamos a hablar sobre este tema me dicen que sí obviamente no es en vivo es grabado por ahí la tecnología está muy buena el tema de la tecnología pero por ahí un programa en vivo lo hago en una hora un programa grabado me lleva dos horas dos horas y media que se cae internet que no coincidimos con el... o sea, es todo un tema si es un cambio yo creo que para todos el hecho otros colegas que trabajan por ejemplo los chicos del noticiero que tienen que andar con el barrijo que tienen que andar con el micrófono que el micrófono que tiene que estar todo con las bolsitas con el film y demás hace una experiencia es una experiencia que no nos ha tocado yo creo que de nuestra generación o sea, no nos ha tocado a nadie porque es la primera vez que se da esta pandemia pero de los nosotros y demás o sea, que nunca nos hubiésemos imaginado jamás ¿sentido miedo? ¿o sientes miedo? vos sabés que no tengo miedo no, no tengo miedo no tengo miedo trato de me informo de lo que está pasando pero no soy de esas personas obsesivas que está todo el mundo todo ahora con la tele mi mamá sí y le dije aflojada o sea, ya sabemos o sea, cuando arrancó todo esto ya sabemos que es lo que está pasando pero, o sea vamos a ocuparnos sabemos que es lo que tenemos que hacer vamos a lavarnos las manos o sea, de los barricos y tal llegaba o sea, llevo hasta el día de hoy llego a casa todos con alcohol con el gel nos rociamos con todas las medidas pero no nos sobreinformemos porque si no tengo amigas tengo, por ejemplo amigas que están en España obviamente que lo que ellos están pasando nada que ver con lo que estamos viviendo aquí en Santiago ¿sí? nada que ver pero ella también me decía no, o sea traten de no sobreinformarse porque si no se van a volver o sea, estaba estaba depresiva por el hecho de todo por todo lo que estaba pasando entonces yo a mi mamá le dije o sea, vamos a bajar un poco vamos a informarnos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con el tema de los audios los audios de las mamás del colegio que mandaban al principio cuando todavía no se había determinado esto de que los chicos no vayan al colegio qué vamos a hacer con los chicos o sea, y los estábamos enloqueciendo los chicos o sea, pero volvió a tu pregunta no, miedo no es tener pero si hay un cierto cuidado un cierto un cuidado extremo yo estoy viviendo acá mis viejos viven al lado prácticamente es la misma casa ¿entendés? porque la verdad es la misma casa entonces tengo mis niños que tienen 11 años mis viejos que son de altos riesgos hipertensos y demás y de repente imagínate yo que tengo que andar trabajando o era la carete que me iba al súper a comprar que tenía que ir a la farmacia y demás llegaba me sacaba la ropa me entraba a bañar me llenaban de alcohol están todos los cuidados habidos y por haber y los chicos que no salían ni a la vereda ahora que salen una hora los sábados o los domingos sábado con el padre y domingo conmigo yo tengo nosotros con Mariela tenemos dos hijos y uno le dice si cuando vos quieras ser grande que va a ser de periodismo no ¿por qué no quieren ser periodistas? no sé ¿tus hijos te han retuchado algo? ¿te han...? no absolutamente nada nada de nada es más Joaquín el varón él dice que quiere ser periodista él quiere ser conductor a él le gusta el tema de la conducción él agarra un micrófono él quizá cuando está con sus padres con sus compañeritos es más bien introvertido pero cuando agarra el micrófono es otro se transforma ama yo creo que él va por el tema de los medios y la flaca está todavía en descubrir qué quiere le gusta mucho el baile por ahí me sale de que va a ser bioquímica pero le gusta mucho bailar está ahí descubriendo qué es lo que quiere ser pero él yo sé que el varoncito o sea Joaquín va por el tema del periodismo la profesión que insume mucho tiempo el periodista que es como un médico las 24 horas eso no ha impedido que vos estés a la par de tu chico en la medida que ellos han ido creciendo exactamente no no me ha impedido convengamos que yo tengo un horario somos periodistas las 24 horas pero yo tengo un horario en el caso de ustedes no ustedes con Mariela están todo el día abocados a ver cómo actualizan el diario permanentemente en mi caso yo trabajo en Radio Nacional de 7 a 1 de la tarde ¿sí? y durante la tarde están mis otros compañeros que hacen sus programas leo los diarios me informo de lo que pasa si se hace haber algo grave un autoacortelamiento un incendio algo grave grosso sí me pueden llamar por teléfono pero están los periodistas designados para cada horario lo mío es a la mañana en el programa de tele por ejemplo es un programa que si bien es un programa que los trato de que sean todos temas actuales pero mucho de lo social de salud psicólogos de astronomías no de lo que está pasando en este momento como es la radio un programa de televisión o el diario de ustedes entonces yo es como que mi trabajo me dedico a la mañana en el radio a la siesta trato de hacer las notas para el programa de tele capaz que en un día hago dos o tres notas durante una siesta y después a la tarde me aboco a los chicos no me demanda mucho tiempo por la tarde eso de hacer una dos o tres notas ¿te ha costado conseguir te ha costado un entrevistado conseguirlo o te ha dado trabajo un entrevistado en entrevistarlo? no vos sabes que no no capaz que por ahí para la radio si que uno quiere buscar a alguien a nivel nacional y que te cuesta horrores o conseguir algún número telefónico de más pero aquí aquí en Santiago no aparte por el hecho de que o sea me pasa con ustedes che tienen el teléfono de fulano de tal me lo pasas y ustedes me lo pasan hablo con alguna colega de radio panorama che escucha tienen el teléfono de tantos y compartimos por ahí como te decía tengo la suerte de que me he topado al menos nuestra generación con buenos colegas y por ahí necesitamos el teléfono de algún entrevistado lo consigo y el entrevistado nunca me ha dicho que no y si me dice que no me dice no no puedo ahora pero si más tarde o llame mañana o la semana que viene no o por ahí si querer entrevistar a alguien me dice no mira excelente profesional excelente pero no le gustan las cámaras más bien perfil bajo porque están los profesionales si o las personas los entrevistados que les encantan las cámaras y hay otros que no les gustan entonces ahí es donde quizás me cuesta pero hay uno que haya dicho che mucho por esto bueno el gobernador nunca le hizo una nota por ejemplo ¿te gustaría? me gustaría sí por supuesto que sí ¿cómo? ¿qué le preguntarías? le preguntaría cómo es esto de el hecho de tener que tomar tantas decisiones sabiendo que por ahí hay muchas personas que les está jugando en contra por ejemplo la parte económica ¿sí? por ejemplo la pregunta que le haría a él como le podría hacer al presidente ¿te gustaría entrevistarlo a Fernández? también me gustaría de todo pero de todo más que de la parte política yo cuando hablamos de temas políticos así o sea le puedo preguntar algunas preguntas pero puedo hacer algunas preguntas puntuales pero yo doy más para lo social y vos fíjate cuando yo estoy con la productora en mi programa de radio o cuando yo tengo que buscar algún tema trato de no meterme en política ni política ni religión es la verdad trato de no meterme porque no me gusta voy más a lo social me gusta más el hecho de a través de mis notas cómo puedo ayudar a la gente ¿entiendes? por ejemplo el programa de tele hago mucho de salud pero ver buscarle la forma de que las notas las entrevistas que yo le hago a los profesionales les dejo mensaje a las personas hablar de cáncer porque por ahí uno habla de cáncer se quiere morir o que tiene cáncer y demás pero darle un mensaje esperanzador de que uno tiene cáncer no se tiene que preocupar se tiene que ocupar entonces siempre dejar un mensaje positivo en la radio hago exactamente lo mismo o sea le busco o sea si tengo que entrevistar a algún político la parte social más que la parte política en sí los especialistas en política que se encarguen de eso claro y además de querer entrevistar a dos figuras actuales como es el gobernador Santiago y al actual presidente ¿te imaginas entrevistar a otra persona que no tenga nada que ver con política pero que te atraiga por su pensamiento por su conducta algún músico a ver qué pregunta vos sabés que no no me he puesto a pensar quién podría ser la verdad que o sea nunca me gustaría a esta persona sí artistas capaz que por ahí con el tema del programa de música por ejemplo que hemos hecho muchas notas no notas perdón muchas hacías no comentarios sino que informaba acerca de determinados artistas sí me gustaría entrevistar por ejemplo cuando hacía nota hablaba sobre Chayanne sobre Luis Miguel ese tipo de artistas o los que están haciendo ahora también sí por ejemplo Pilar Sordo una psicóloga me encantaría hacer una nota Pilar Sordo personas que van por el tema por psicólogos Pilar Sordo me quedé con ganas cuando vino aquí Santiago de poder hacer una entrevista a ver quién más che la verdad que no 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 me has agarrado así en frío digo quién puede ser no 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 tengo así decir esta me encantaría capaz que de repente estoy estoy viendo un programa de tele y digo che qué bueno para entrevistar a fulano de tal capaz que te va a ir de mi casa veo con hoteles no 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 de repente capaz que un sábado si estoy viendo algo tengo una vida muy acelerada o sea estoy a la mañana estoy en el tema de mi trabajo a la siesta que estoy con el tema del programa de tele cuando hacía las notas o demás ahora estoy con el tema de los chicos con esto de la pandemia digamos es como que tengo un poquito más de tiempo para ver tele pero que no lo hago tampoco porque estoy con las tareas de los chicos viendo qué es lo que se necesita para la casa porque soy la única que sale de la casa entonces no tengo tiempo pero nunca he sido de consumir mucha tele tampoco mis programas los veo cuando tengo que verlos por youtube para mandar los entrevistados ¿te gusta verte? más o menos es muy autocrítica soy muy bien cómo voy a preguntar esto capaz que tendría que haber preguntado aquello pero me veo poco y siendo autocrítica qué tendrías que mejorar qué tendría que mejorar siendo autocrítica sí no 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 por ejemplo hablo muchas manos me dicen ah wow cambiaba un poco no te aceleres para hablar que me aceleró mucho para hablar soy muy expresida con la mano con los ojos que los muevo mucho que por ahí el entrevistado está hablando y rápido le quiero hacer una pregunta eso me pasa en la radio porque qué pasa las notas en la radio tienen que ser notas cortas si no lo siente se aburra 10 minutos con una nota y lo siente te cambia de dial directamente y por ahí capaz que peco porque el entrevistado me está contando algo y a mí se me ocurre otra pregunta y me quiero meter y bueno en eso tengo que arriesgarlo un poquito como una ansiedad es una ansiedad sos ansiosa en todo en todo soy muy ansiosa cero paciencia ten así que soy muy ansiosa está bien así son todas las mujeres algunas no creo que todas sean iguales no creo pero por ahí sí es como que todos queremos ya bueno Mariela bueno no es más tranquila más tranquila más tranquila si hay cierto a veces que aprender a manejar la ansiedad yo también a veces cometo ese error están hablando y quiero meter la cuchara y no da en la vida personal me ha servido mucho y digo después de los 40 bueno he cumplido la semana pasada 42 años y yo era de esas que de repente vos me decías algo y te contestaba he aprendido en estos últimos años a pensar antes de responder y si te quiero preguntar algo y estoy en una edad a quedarme callada y te voy a preguntar capaz que al día siguiente o a los dos días hablando en lo personal no en lo profesional ya sea en la relación con mi novio con mis amigas o algo de no ser tan de ir abayazador así de de querer preguntar todo al día del toque he aprendido a calmarme a bajar un poco la ansiedad en lo profesional tengo que aprender a bajar la ansiedad pero en lo personal he aprendido mucho a bajar 20.000 cada vez vos hablas de que en los últimos tiempos has aprendido a controlar un poco esa ansiedad sí el periodismo desde que vos estás trabajando qué es lo que te ha enseñado qué es lo que vos has aprendido debes tener por lo menos 15 años de profesión sí 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 más en estos 15 años de haber conversado con gente haciéndole nota a no prejuzgar a no prejuzgar por ejemplo estás en un estudio de radio te dicen escuchá va a venir fulano de tal que no lo conoce nadie va a venir a cantar entra mmm qué va a cantar qué ir a cantar empieza a cantar abre la boca ay me quiero morir así impresionante qué voz que tiene a no a no prejuzgar a las personas el tema del canto no qué va a saber es no no me parece que no que no debe saber mucho no todos tienen la misma posibilidad todos exactamente todas las personas tienen la misma posibilidad todos tienen derecho a hablar y a opinar también si quieren no prejuzgar a las personas y a la hora de entrevistar al principio iba y entrevistaba por ahí sin saber mucho sobre la persona ¿sí? cuando vos estás en la radio en el tipo de programa que hacemos nosotros por ahí vos haces entrevistas no conoces a la persona y te tenés que mandar y tenés que preguntar gracias a este internet vos más o menos googleas más o menos puedes chequear por dónde va la por dónde lo vas a llevar al entrevistado y demás pero por ejemplo cuando al principio que tenía que que hacía otro tipo de programas y demás por ahí no sabía mucho sobre los entrevistados y metía la pata preguntando ¿entiendes? o sea primero no prejuzgar y conocer o al menos saber bien a quién vas a entrevistar previamente Susana para ir terminando para terminar si bien es cierto esto es día a día sí y uno se tiene que dejar de sorprender se tiene que dejar sorprender por las acciones por la vida lo que fuere vos tienes ¿cómo te ves en el futuro? ¿cómo ves en el futuro? periodística en este trabajo de la profesión de la comunicación ¿cómo te ves? ¿a dónde te ves? no yo me veo aquí en Santiago obviamente en Santiago porque muchas veces me dicen che pero ¿por qué no te vas a dar? no yo me quedo aquí en Santiago me quedo aquí en Santiago con mis hijos con mi familia todo con mi pareja con todos me quedo aquí en Santiago salvo que lo vayamos todos juntos pero no no está esa idea que por ahí uno cuando se recibe dice me quiere bueno que la tuve en un momento y dice bueno voy a Buenos Aires por ahí ¿quién dice? bueno algún día puedo ir o ir y volver ir grabar y volver eso es eso pero me veo instalada aquí en Santiago periodísticamente seguir trabajar en el radio haciendo lo que me gusta haciendo la conducción haciendo la producción ojalá que en la tele pueda seguir el tema de tele no sé si un programa para toda mujer va a seguir de aquí a 10, 15 años no sabemos o sea es muy raro que eso se dé que tenga tanta continuidad un programa quizás no va a ser para toda mujer otro tipo de programa pero siempre haciendo radio y tele quizás le puedes pelear este el record guine a Mirta Legrán ¿quién te dice? la chiqui mirá que mi programa trae suerte cariños así me dicen mucho tu programa trae suerte ¿quién te dice? por ahí sí o sea por ahí sí por supuesto que sí quizás por ahí no haciendo la conducción haciendo la producción para otros a mi hijo le encanta hacer todo esto por ahí le puedo producir un programa para mi hijo también tengo mi hija que está estudiando también a mi familia le gusta mucho esto de los medios de comunicación quizás por ahí haciendo producción más que conducción hablando de tele en la radio sí en la radio me parece que tenemos para jubilarnos en la radio haciendo esto ojalá Dios quiera que sí por último Susana un consejo para los chicos que están estudiando comunicación que están estudiando periodismo que tienen que estudiar tienen que ponerles todas las garras todos hemos pasado por esto de recibirnos y ahora ¿qué hacemos? te van a ofrecer trabajar gratis aprovecha te van a ofrecer trabajar por publicidad aprovecha al principio después hace valorar tu trabajo al principio sí ¿por qué? porque uno tiene que adquirir experiencia ¿sí? hay que adquirir experiencia vas a conocer gente esa gente te va a llevar a que conozcas otros y demás si por ahí no tienes la suerte o la bendición que uno ha tenido de trabajar por ejemplo en mi caso en Radio Panorama Radio Nacional que uno tiene un suelo fijo porque la verdad o sea somos pocos los bendecidos en que podemos decir estamos laburando en un medio donde me pagan por hacer lo que me gusta me pagan por hacer lo que amo somos pocos los que tenemos esa bendición si no tienes esa suerte directamente pensé en que algo puedes producir puedes tener tu propia empresa puedes charlar con gente el tema de los contactos también es muy importante no trabajas en planta en permanente en un lugar bueno juntate con otro de tus compañeros armá una productora de a poco de a poco y con muchas ganas se puede llegar lejos no hace falta trabajar en un medio grande importante para poder hacer lo que a uno le gusta yo creo que con muchas ganas teniendo mucha fe también un toquecito de suerte pero ganas es fundamental las ganas es fundamental las ganas se puede llegar a hacer mucho ustedes estaban trabajando en dos medios muy importantes aquí de Santiago dijeron un día listo y gracias a Dios tienen este diario que están conocidos y que cada día se posicionan más en el mercado entonces usted es un claro ejemplo de que uno se puede independizar y que con mucho sacrificio pueden llegar a estar y pueden llegar a hacer muchas cosas más muchísimas gracias Susana muy amables ustedes gracias los quiero mucho los respeto mucho los admiro mucho porque la verdad que el laburo que ustedes hacen fantástico un saludo para todas las periodistas gracias gracias gracias